¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? Estoy si bien está bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha. Hoy estamos a viernes y chicos, hoy a las sobre las 9 de la noche más o menos va a haber un streaming, es decir, dos horas más o menos posteriormente a que suba este vídeo, que estará subido sobre las 6 y media 7. Así que nada chicos, simplemente recordaroslo, estar atentos tanto a la aplicación de navegadores que la tenéis en la descripción o como a Twitter o Facebook para enteraros de cuando empiezo el directo o a la feed de Youtube o al canal sobre las 9 más o menos. En fin chicos, en cualquier caso vamos a empezar con lo que nos compete en el vídeo de hoy. Antes de continuar, deciros que el objetivo son 500 likes, así que vamos a ver si lo podemos conseguir. Venga chicos, ¡vamos allá! Bueno, en primer lugar chicos, este vídeo se trata de una suposición, así que lo tenéis que tener un poquitín en cuenta y tal. Y nada, o sea, es decir, no es un vídeo que sea totalmente real, no es nada que hayan confirmado, sino que es una suposición. Pero bueno, es decir, o sea, os lo voy a mostrar con imágenes, ¿vale? No va a ser una suposición de, esto puede ser así, ¿por qué puede ser así? No, 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 es una suposición que como digo os voy a mostrar con imágenes, ¿vale? No os voy a mostrar, por así decirlo, no sé, en plan inventado así. No, 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 que va, que va, o sea, todo, todo, todo fundamentado en imágenes y todo eso. Y quiero hacer hincapié en esto, ya que siempre, bueno, cuando subo estas suposiciones y todas estas cosillas, siempre la gente pues normalmente se pica, ¿no? Bien chicos, he encontrado, esto lo he conseguido gracias a que encontré un mapa de la región de Joén de Pokémon Rubio Mega y Cefir Alpha en gran, 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 gran calidad. Así que bueno, he podido encontrar esto porque se puede hacer zoom. Dicho mapa os lo dejaré en la descripción para todo aquel que no se fíe o lo que sea y lo quiera comprar por sus propios ojos, para que vea que no es una imagen editada. Pues nada, aquí mismo lo puede ver, vaya, haciendo un clic en la descripción me cago en todo. Y bueno chicos, vamos a hacer zoom justamente en la zona de abajo a la derecha de la región de Joén. Y vamos a ver que bueno, sí, está la ruta 128, ciudad, y bueno, podemos distinguir a Recípolis, que es una especie de volcán, bueno, como una especie de volcán, vaya, con agua y tal. Que se pueden distinguir los puentes que hay en la Recípolis y eso, el árbol que dicen que plantó a Z y todo eso. Y luego chicos, a la derecha podemos ver una, justamente una especie de rocas y tal. Y luego tirando a la derecha del todo podemos ver Ciudad Colosalia, que es la de la Liga Pokémon, la Gran Catarata y tal. Como vemos la han decorado más, ¿no? Bueno chicos, vamos a dejar justamente al sur y vamos a fijarnos en las rocas, en las últimas rocas que hay una esquina. Lo que sería en la ruta 130, si no me equivoco, que es la que nos lleva tanto a Pueblo Romar como al Pilar Celeste, ¿vale? Bien, justamente a la derecha de todo, como donde estáis viendo ahora, vaya, que no sé por qué lo estoy contando así, si realmente os habré hecho bien el zoom. Pero bueno chicos, por la pequeña duda, ¿no? En fin, justamente se distingue lo que puede ser como una ciudad, una nueva localización del mapa, ¿vale? Y podemos distinguir varias cosillas. Primero, que es un sitio al que vamos a poder acceder casi seguro que haciendo surf, ya que es una ruta que está, por así decirlo, como muy al descubierto, ¿vale? Es decir, o sea, podemos prácticamente atravesarla al surf, es decir, esa roca, por así decirlo, no nos molesta al hacer surf ni nada. Después chicos, tenemos ahí una especie de playita, una zona verde y luego un sitio en el que parece que vamos a encontrar diversos entrenadores y objetos. Bien, ahora bien, esto es una pequeña ruta en la que nos encontraremos entrenadores y objetos y cosillas de estas. Bien, justamente aquí vemos un sitio similar a Recípules, es decir, como un volcán hueco con dentro agua y una playita. No sé qué puede haber aquí, la verdad, pero tiene pinta de que puede incluso encontrarse un Pokémon legendario. Ya que han dicho que van a aparecer bastantes tríos de legendarios y vaya, en lo que viene siendo la propia región de Joén, es que faltan sitios para que aparezcan 18 malditos Pokémon legendarios. Así que aquí, perfectamente, podría habitar un Pokémon legendario. Bien, esto, muchos diréis, pero estos son rocas, no tienen decorado. Bueno, lo podemos comparar con otras rocas del mapa y vemos que no tienen apenas decorado. Solo hierba encima y distintas tonalidades de marrón. Pero, como aún veo gente que no se va a fiar, chicos, vamos a poner una imagen, ¿vale? Bastante, bastante. No sé, curiosa, ¿no? Y vamos a ver el mapa de lo que viene siendo Joén, el que nos pintan en el videojuego, ¿vale? Y vamos a ver justamente que abajo de Ciudad de Los Alias, que es lo de la derecha del todo, vemos como un punto verde. Un punto verde y estos puntos verdes significan localizaciones. Como, por ejemplo, ¿qué os puedo decir? A ver, por ejemplo, el túnel Ferbergal se puede distinguir, se puede distinguir la cueva Granito, se puede distinguir el frente de batalla, bueno, no sé, el sitio de batalla, porque va aquí solo hay torre batalla. Se puede distinguir Marvalo Nova, se puede distinguir el monte Cenizo, se puede distinguir bastantes cosillas, ¿no? El monte Pídrico, se puede distinguir la cueva Cardumen, y bueno, también se puede distinguir este sitio. Es decir, lo han añadido como una nueva localización, y si nos fijamos, hay también bastantes nuevas localizaciones, las cuales, bueno, chicos, qué deciros, no están tan, 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 tan a la vista como estaban algunas antes, ¿no? Pero la verdad, chicos, que sí, que parece que han añadido bastantes nuevas localizaciones, chicos. Es decir, yo, pues bueno, soy una persona, se me puede pasar, así que si vosotros distinguís o veis alguna de estas localizaciones, simplemente, bueno, pues nada, ponedmelo por los comentarios y decidme más o menos en qué zona se encuentran, y quizás haga lo que viene siendo una revisión de este vídeo en los próximos días. Así que nada, chicos, también recordaros que mañana, día sábado, aunque luego comentaré un poquito más a fondo del streaming, incluso haré un pequeño spoiler, empezaré un Let's Play de Pokémon en el canal, un Let's Play bastante corto, que, bueno, serán como 5, entre 5 y 7 episodios, más o menos. El Let's Play, ya que es un juego que, un hack rom que está, entre comillas, incompleto, pero la verdad que, bueno, a pesar de estar incompleto, está bastante completo dentro de su incompleticidad, que no existe esa palabra, pero me acabo de inventar. Así que nada, chicos, recordad ponedme en los comentarios y distinguís más zonas, más rutas o lo que sea, también, chicos, recordad que me podéis poner en los comentarios cualquier cosa, todo lo que sea, y recordad, dejad un me gusta al vídeo, coño, y suscribiros si no lo estáis, o creo que solo hace falta que lo diga. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.